Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Horacio Elche Goyen. 6. El contrato psicoanalítico. Así como el tema de las indicaciones y las contraindicaciones, se continúa naturalmente el de la entrevista. Hay también continuidad entre la entrevista y el contrato. 7. Ubicada entre las indicaciones y el contrato, la entrevista debe ser, pues, el instrumento que por una parte nos permita sentar la indicación del tratamiento y por otra nos conduzca a formular el contrato. Una de las estrategias de la entrevista será entonces preparar al futuro analizado para suscribir el metafórico contrato psicoanalítico. 1. Consideraciones generales. Tal vez la palabra contrato que siempre empleamos no sea la mejor porque sugiere algo frío, algo muy prescripto. Sería quizá mejor hablar de...